Por 10 mil pesos se habría cometido el asesinato de tres personas cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados al interior de un vehículo que fue arrojado sobre un voladero ubicado en la avenida Salk de la capital potosina. Cabe recordar que las víctimas eran una mujer, un hombre y un menor de edad. Fueron las autoridades de San Luis Potosí quienes ofrecieron nuevos detalles del hallazgo y del caso. Por ejemplo, la fémina fue encontrada envuelta en una lona y amordazada con una lesión de arma de fuego en la extremidad cefálica. El masculino se encontraba amordazado y maniatado con varias lesiones de arma de fuego y el menor de edad se halló atado de manos y pies con el rostro emplayado en plástico transparente sin visibles huellas de violencia. El director de la policía de métodos de investigación Arturo Rodríguez recordó que fueron cuatro los detenidos y ya vinculados a proceso, dos hombres y dos mujeres, entre ellos la excuñada de la mujer que fue privada de su vida y quien habría cometido los ilícitos por la cantidad ya mencionada. Todo esto, pues el móvil que logramos ver o advertir es que fue para robar a esta persona. Una de ellas era excuñada de la femenina que privaron de la vida. Todo esto se logró, como les repito, en base de una ardua investigación. Y finalmente, pues ya que se obtuvieron todos los datos suficientes, se pasa a judicializar la carpeta donde se solicita por parte del Ministerio Público dependiente de la Fiscalía para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraron otras pruebas que incriminan a las personas ya detenidas por las autoridades. El hallazgo de armas, hallazgo de cartuchos, hallazgo de casquillos y otro tipo de objetos. Todo esto también se logró encontrar teléfonos que son muy útiles para nosotros y para poder lograr ya la vinculación del hecho. Y todo esto se pasa también al análisis técnico y así poder nosotros determinar y robustecer la investigación y para que finalmente al momento del juicio se pueda ya lograr definitivamente una sentencia condenatoria en contra de estas personas que cometieron este ilícito. El funcionario culminó al resaltar el trabajo que se realizó por parte de quienes integran la Policía de Métodos de Investigación y otras áreas que se sumaron para el desarrollo de las investigaciones. Se elaboró un trabajo muy importante de inteligencia que se debe reconocer a todos los elementos que participaron de la Policía de Investigación, que en un trabajo arduo, un trabajo día y noche, en la revisión de cámaras, en revisión de temas de inteligencia, hasta que logramos determinar y poder identificar a las personas que participaron en este lamentable hecho. Lo hicimos con apoyo de la Vicefiscalía Científica, con apoyo de todos nuestros elementos de inteligencia, con todos mis elementos investigadores y se logró determinar que estas personas son quienes habían privado de la vida a tres personas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.